Una nueva oportunidad de poder encontrarnos con colectivos Aquí junto con Pablo Itorralde, un gran amigo de mucho tiempo Qué gusto verte Pablo Cuéntanos un poquito, nosotros nos encontramos hace muchos años en los grupos cristianos De la Teología de Liberación, ¿te acuerdas? Perfectamente, tal vez antes un saludo fraterno a todas las personas que nos escuchan y nos observan Efectivamente, nos conocimos hace muchos años en los grupos juveniles cristianos Y en las comunidades eclesiales de Mars Es de donde yo descubrí, por decir así, una acción y un compromiso Fundamentalmente con los sectores populares a la luz de la fe Qué interesante, ¿verdad? Yo trabajaba con jóvenes, ¿recuerdas? Casa de la Juventud, Senda Juvenil Tú trabajabas en la JEC, ¿verdad? Perfectamente, éramos movimientos aliados Aliados, muy interesante esa experiencia ¿Verdad? Una juventud que se comprometía A partir de nuestra fe cristiana, nuestro compromiso con la sociedad ¿Cómo veía ese momento a esa juventud en ese tiempo? Tal vez dos cosas yo quiero resaltar Quiero resaltar por un lado lo que era nuestro método, Pepe, no sé si vos recuerdas El ver, juzgar, actuar Creo que ese método que es partir de la realidad Iluminarla a la luz de la fe, de la práctica de Jesús Y actuar frente a esa realidad a partir del testimonio de Jesús Era un método muy fuerte, muy potente Justamente para generar estos niveles de compromiso de los jóvenes Y claro, eran otros momentos a nivel de la juventud Eran momentos además donde los jóvenes estábamos de alguna manera marcados Por un contexto en América Latina, en el Ecuador Que era un contexto de mucha presencia de organizaciones sociales De mucha fuerza de las organizaciones sociales Y de procesos efectivamente de liberación Por eso es de transformación profunda de la realidad Yo recuerdo perfectamente aquellas épocas de Por un lado aquí en el Ecuador, por ejemplo Lo que era la práctica de Monsignor Proaño Con los movimientos indígenas, con los pueblos indígenas O también los procesos de transformación social revolucionarios en Centroamérica Claro, yo recuerdo que para los jóvenes Quedamos el espacio de la iglesia un poco reducido Frente a lo que nosotros observamos en la práctica social De los movimientos sociales Y ese humanismo, esa convicción por el otro Por el trabajar por el otro Nos permitía entender Que el reino de Dios tenía que construirse aquí y ahora No era un asunto del más allá Y yo creo que ese aporte de la teología de la liberación Donde se iluminaba la realidad a partir de la palabra Hizo que muchos jóvenes se comprometieran Con su país, con la realidad Incluso dando la vida por ellos ¿Verdad? Fue muy interesante Súper interesante Incluso yo diría tal vez extendería No solamente era una práctica, una experiencia de jóvenes Si te recuerdas Las comunidades eclesiales de base Era una cosa extraordinaria No solamente en el Ecuador Sino en toda América Latina Brasil fue extraordinario Y muchos de los procesos de liberación en América Latina Tanto en la militancia como en sus dirigentes Incluso eran amigos, amigas provenientes de este trabajo De la teología de la liberación de la iglesia de los pobres Comprometida con el camino de liberación de los sectores populares Yo recuerdo un estudio que se hizo a partir de instituciones de los Estados Unidos Que planteaban ¿Qué pasa en América Latina? Y era curioso, Pablo Porque el resultado de eso De ese informe Fue de que los más comprometidos En la lucha por la liberación de los pueblos de América Latina Eram los sectores cristianos comprometidos Y eso era muy interesante Frente a los partidos clásicos como el Partido Comunista En fin, que tenían su rol Pero ese informe determinó eso Y eso determinó también Que se favorezcan pequeños grupos de sectores evangélicos De los Estados Unidos Que vinieron como pequeñas iglesias A tratar de apaciguar A tratar de presentar un lenguaje mucho más religioso Del más allá Para calmar a los sectores especialmente indígenas El tema de Río Amba, por ejemplo, ¿recuerda? Totalmente de acuerdo Yo, digamos, quisiera ahí aportar también Un elemento Que vos también debes tenerlo muy presente Gustavo Gutiérrez Claro El padre, mucha gente dice De la teología de la liberación Él dice una cosa Que yo creo que también tomó nota de esto En los Estados Unidos justamente Y en el Departamento de Estado Que en América Latina El pueblo latinoamericano es un pueblo empobrecido No pobre, sino empobrecido Por las condiciones concretas Históricas A nivel económico, social, político Pero además es un pueblo creyente Es decir, es un pueblo empobrecido Y creyente Que tiene fe Y por eso era también O era la fuerza que tenía La iglesia de los pobres La teología de la liberación En estos procesos Y por supuesto En ese sentido Los gringos El Departamento de Estado No está pintado en la pared Sino que efectivamente Da cuenta de eso Y lanza una contraofensiva Estos grupos religiosos Sectas Incluso se podrían llamar Que por cierto Vale la pena decir Han crecido en el tiempo Y tienen una presencia importante A nivel de sectores populares Desde una lógica Muchas de las veces Fuertemente neoconservadora Y fuertemente En contra de los procesos De liberación de los pueblos Que vale la pena Para los compañeros Que nos están escuchando Distinguir muy claramente Los pequeños grupos Religiosos Sectas Traídas de los Estados Unidos Especialmente La iglesia histórica Eso es otra cosa Totalmente Totalmente Incluso el sector protestante Son gente muy seria Con una teología Muy bien formada No estamos hablando de ella Estamos hablando De pequeños grupos Y en esa línea Recordamos Medellín Con la primera Rebelión de los obispos De un poco Sobre lo que estaba pasando En América Latina Y sacudir un poco El sector cristiano Luego Con una radicalidad De lenguaje Después vino Puebla Y en Puebla Se trabaja el tema De la opción preferencial Por los pobres Y ahí aparece un personaje Muy interesante En la política nacional Que se llama Rafael Correa Delgado ¿Verdad? Un cristiano Que nace de los grupos Juveniles Cristianos Con una fuerte Opción Preferencial Por los pobres Muy influido Desde la perspectiva De la teología De la liberación Y entonces Inrumpe En el Ecuador Y fue Un país Que a partir De ese momento Cuando se hablaba De que se vayan Todos Él logra Interpretar Toda esa Esa efervescencia El sector popular Y encaminar Lo que llamamos Después El socialismo El siglo XXI O la revolución ciudadana Eso Digamos Hoy En esta coyuntura Parece ser Como que se ha diluido Como que se ha Planteado Como que hay una situación De corrupción Generalizada ¿Cómo ves la coyuntura En este momento Relacionando El momento Que vive el Ecuador Ahora Con lo que se hizo En la década pasada? A ver Creo que hay que sacar Como un balance Bastante grueso General De lo que fueron Los logros Incluso tal vez De las limitaciones De la década pasada De los 10 años Del gobierno De Rafael Correa O de la revolución ciudadana Creo que efectivamente Esta opción Preferencial Por los pobres Que se expresa En Rafael Correa Rafael Correa Igual que nosotros Es una persona de fe Que cree en un Cristo Liberador Encarnado en los pobres Esa opción Se ha expresado En estos 10 años Como resultados Por ejemplo Un gran esfuerzo Por orientar la economía Al servicio De las personas De los seres humanos El ser humano O el trabajo Por sobre el capital Y eso ha tenido Resultados muy concretos A nivel de indicadores Podemos Recordar algunos Por ejemplo Lo que es La reducción Del índice de Jimmy Que es el índice De concentración De la riqueza Y por lo tanto De democratizar Los recursos Económicos Y la riqueza En nuestro país O el hecho De que prácticamente 1.800.000 personas Salieron de la pobreza Efectivamente Y estos resultados Económicos Que permiten Reducir los niveles De desigualdad En el país Son el resultado De una orientación De la economía De la macroeconomía Del país Y son el resultado De una forma De gestión De la política Al servicio Justamente De los sectores Populares Entonces Resaltar tal vez Tres cosas A nivel económico El país Recibe recursos Del petróleo La renta Del petróleo Antes se llevaban Las empresas Transnacionales Y justamente En estos 10 años Lo que hizo Rafael Correa Y el gobierno De la revolución Ciudadana Es recuperar La renta Del petróleo Recuerdan Esa fórmula De 80-20 80 se llevaban Las transnacionales 20 quedaban En el país Rafael Correa Revierte totalmente Esto El segundo elemento Es el elemento Fundamentalmente El otro eje De ingreso De recursos Al Estado Son los tributos Y se desarrolla Una gran reforma Tributaria Fundamentalmente Con el principio De que paguen Más los que más tienen Por primera vez Realmente los ricos Comenzaron a pagar impuestos En este país Estaban acostumbrados A no pagar impuestos Y además Los pocos que existían A evadirlos Y no es que se haya Este cuento que han creado De que supuestamente En el país Se ha generado Una situación De muchos impuestos O de un gobierno Súper impositivo Es absolutamente falso El Ecuador Es uno de los países Que menos impuesto A la renta tiene En América Latina Y a nivel mundial Por si acaso Y donde los sectores ricos A pesar de que se los obligó A contribuir Y a generar Un mayor nivel De equilibrio De justicia social No es de los países Que más Donde los ricos Pagan más impuestos Y tal vez El tercer elemento Es a dónde va la plata Ante los recursos Que ingresaban Sobre todo del petróleo Los pocos recursos Porque la mayoría Se quedaban En las transnacionales Y los pocos recursos Que ingresaban De los tributos Fundamentalmente Se iban al pago De la deuda externa O a los grandes salvatajes De los sectores empresariales Recordemos La deuda externa La subjetización De la deuda Justamente El salvataje bancario Mismo En el año En el año 99-2000 Y el tema es que Y el pago De la deuda externa Recordemos Posterior Digamos En los 10 años De la revolución Los recursos Se orientan Fundamentalmente A los sectores populares A la inversión productiva Al desarrollo De salud De educación Seguridad social Te acuerdas Que había un fondo Que se llamaba Feiret Increíble Que era Ahorro para pagar la deuda ¡Eh! Locos Impresionante Y eso limitaba Totalmente El aporte En lo social Totalmente Totalmente Acuérdate que eso Generaba justamente Que quienes compraban Los papeles de la deuda Se hicieran millonarios Los compraban En el mercado internacional A 15% 18-20% Y como después Había un fondo Que garantizaba Esos papeles Los papeles subían Inmediatamente A 80-90 Incluso 100% O sobrepasaban El precio nominal Que tenían Y hicieron grandes fortunas A partir de eso ¿Verdad? Entonces Ese gobierno Con esas características Que tú estás planteando En la década ganada ¿Verdad? Gana las elecciones Quizás apretado Pero gana Gana las elecciones Con el presidente actual Lenín Moreno El presidente actual Lenín Moreno ¿Verdad? Elabora Y plantea Una consulta popular Y en esa consulta popular Se dice que Es necesario Que el Consejo De Participación Ciudadana Evalúe A las autoridades Y pueda incluso Nombrarla temporalmente ¿Cómo ves Ese cambio Ese momento De cambio Entre un gobierno Que continuaba La revolución ciudadana Con Lenín Moreno Y ese quiebre Que en un momento dado Se da Que es bien grave Efectivamente Creo que La consulta popular Es el momento De inflexión El momento De ruptura De lo que Podríamos llamar La correlación De fuerzas Durante Los diez años Anteriores Desde noviembre Del año 1902 Perdón 2006 Cuando gana La selección De Rafael Correa En la segunda vuelta Se constituye Una hegemonía Y una correlación De fuerzas Favorable Al campo popular Por primera vez En muchos años En el país ¿Sí? Porque lo que habíamos tenido Es una sucesión 25 años De gobiernos neoliberales En el Ecuador ¿Sí? Esa correlación De fuerzas Se cambia Efectivamente Con la consulta Celebrada hace un año En el año 2010 Febrero del año 2018 Pero es resultado De una estrategia Que en muchos sectores Comienzan a llamar O han llamado Como una traición Del gobierno De Lenín Moreno No una traición A Rafael Correa O a la revolución ciudadana Que también lo es Es una traición A los ciudadanos Que votaron Por un programa Por un proyecto político ¿Verdad? Y ese cambio Esa estrategia Tenía para mí Tres componentes El primer componente Es esto Que se denominó Como el diálogo nacional Que es un diálogo Con los sectores Fundamentalmente De oposición Las élites económicas Los partidos políticos Tradicionales Lo segundo Una enorme campaña De los medios De comunicación Desprestigiando Justamente A la de revolución Ciudadana Con temas Del despilfarro Supuestamente O el tema De la corrupción U otro tipo De temas Atacando a sus dirigentes Y a los resultados De esa revolución Y En último término Efectivamente La consulta La consulta Permite dos cosas En ese sentido Cambiar la correlación De fuerzas Y al cambiar La correlación De fuerzas Le da manos Libres Al gobierno Y a sus amigos A este nuevo bloque En el poder Para comenzar A hacer lo que Les da la gana A nivel político Y a nivel económico En el país Y el segundo elemento Es que esa nueva Correlación de fuerzas A partir de la consulta Permite un asalto Y un reparto Del Estado Es decir Lo que hemos vivido De manera Inconstitucional Y legal Tenemos a un consejo De participación Ciudadana Transitorio Que ha comenzado A designar O ha designado Prácticamente A todas las autoridades Totalmente a dedo Encargando Incluso funciones Que no constan En la constitución De la ley Y entregando Esas funciones Fundamentalmente A lo que hemos denominado Como la partidocracia A los nuevos aliados Del gobierno De Lenín Moreno Particularmente El Partido Social Cristiano Creo El mismo Partido de Bucarán De los Bucarán Y otros sectores Que lo que están haciendo Es llevando A una crisis institucional Y del Estado de Derecho En el país Hoy día Creo que es Es una sensación Generalizada De parte de la población De comenzar Nuevamente A desconfiar Totalmente De la institucionalidad Pública De las instituciones Públicas Porque no responden A las demandas Ciudadanas Y se ve que están Actuando de manera Por decir Ilegal Y legítima Y en muchos casos Totalmente direccionada Para perseguir Incluso A determinados actores De la sociedad El Consejo De participación Ciudadana Era un espacio De expresión De la ciudadanía En el cual Se podía elegir A las personas Por concurso Había impugnaciones Y eso me parece Muy importante Sin embargo El actual Consejo Transitorio Empezó Simplemente A desvalijar Todas las instituciones Y a nombrar A dedo De tal modo Que en este momento La institucionalidad Está en manos De encargados Y ya no De titulares En ese sentido Se ha perdido La posibilidad De la participación Ciudadana ¿Cuál es el rol Entonces En este momento Tan difícil Del país El papel De los sectores Populares Que han perdido Esa posibilidad De tener un espacio De participación Mayor Como antes En mi criterio Creo que eso Tiene que ver O está muy vinculado A El retroceso En los derechos Que están teniendo Los sectores Populares Podemos ver Solamente Para tener Una referencia A los diferentes sectores Que se han manifestado Que han expresado Su voz De protesta O de rechazo A determinado Tipo de situaciones Yo Me recuerdo En este momento Por ejemplo La movilización De sectores campesinos En la costa O en la sierra Los de la costa Fundamentalmente Reclamando Lo que es Los precios De sustentación Del maíz Del arroz Cuyos precios En los cuales Están vendiendo Este momento Por la falta De una política Agraria Gubernamental Son precios Que ni siquiera Les permiten Recuperar los costos De producción O los campesinos De la sierra Productores de leche Que debido A que se ha autorizado El uso De suero De leche Para la producción De bebidas lácteas Que no tienen El mismo valor Nutricional Que además Están siendo entregadas En el desayuno En el desayuno Escolar Si el que no Están permitiendo Dar una dosis Nutritiva Adecuada A los niños Y jóvenes De nuestro país Adolescentes De nuestro país Y que genera Que una gran cantidad De la producción Los productores Hablan de 300 mil 400 mil Litros diarios De leche Que no pueden ser Colocados Que no pueden ser Vendidos Y por lo tanto Hay una caída De los productos De la misma forma Recortes A nivel del presupuesto General del estado A nivel de educación A nivel de salud Que deterioran La calidad De estos Despidos Despidos En masa De servidores públicos Se habla ya En este momento De más de 100 mil 100 mil Servidores públicos Que han sido despedidos Es decir 100 mil familias Que no tienen Para parar la olla Que no tienen Para comer Que no tienen Para responder A sus necesidades básicas De la misma forma Podemos ubicar Como parte De este Proceso Lo que está pasando Con sectores medios Sectores medios Incluso No solamente Con el alza De la gasolina Y los débitos Ilegales Ojo con esto Ilegales Que le hizo la banca Por supuestos Seguros Que nunca los pidieron Que nunca firmaron Ningún contrato Se habla de 500 millones De otras de perjuicio O temas Como el cambio De la Famoso Artículo 98 De la ley de comunicación Que prácticamente Deja sin empleo A todos los Emprendedores Que generaron Emprendimientos Para la producción Audiovisual En el país Hoy día Nuevamente La producción Audiovisual Puede ser Traída desde afuera En base a enlatados Y eso deja por fuera A todos los Trabajadores Y empresarios Que estaban generando Audiovisuales Aquí en el país Pero también Afecta a sectores Productivos No solamente A sectores De pequeños Productores Agropecuarios Por ejemplo La industria Metalmecánica Que genera Las carrocerías De los vehículos Estas eran Fabricadas aquí Hoy día Eso está ingresando Por importación O por contrabando Fundamentalmente Desde el Perú Producidas por Brasil Y toda la industria Metalmecánica Del país Está quebrada O los productores Artesanales De zapatos Entonces Hay tres sectores Claramente Golpeados Por la situación Por estas políticas Que se denominan Como políticas neoliberales Los sectores populares Los sectores medios Y los sectores productivos En ese marco Creo Y es evidente Que las tareas Tienen que ver Con la posibilidad Para defender La patria Para defender Los derechos Para defender La dignidad De constituir Una amplia plataforma Nosotros decimos Yo digo De los afectados Por el neoliberalismo Una plataforma De estos tres sectores Entonces la primera tarea Tal vez es justamente La necesidad De construir La unidad De estos sectores Para poder hacer Un frente común Con respecto A la avalancha Económico-social Que están viviendo Una segunda cosa Que creo que es importante En esta perspectiva Es que esos sectores Sean capaces De por un lado Recoger sus demandas O reivindicaciones Pero al mismo tiempo De plantearle Un programa de país Al Ecuador O sea No basta simplemente Con hacer un listado Innumerable De reivindicaciones Justas Legítimas Sino que es necesario Plantearse La política económica Las políticas económicas Que requiere el país Y pongo algunos elementos Allí de esto A partir de estas reivindicaciones Anteriores La necesidad De una política Que proteja La producción nacional Y por lo tanto Que proteja El empleo nacional La necesidad De una política De mejorar La capacidad Adquisitiva De los trabajadores Y de la población Que está muy vinculada Al salario Y al empleo La necesidad De una política De protección Y de promoción Del sector agropecuario Que debería ser declarado En emergencia De manera inmediata Por la situación Justamente que están viviendo La necesidad De una política Donde el Estado Vuelva a asumir Un papel central En el desarrollo De la economía Prácticamente el Estado Se le ha cortado No solamente se ha recortado El presupuesto Para lo social Sino para las inversiones El Estado A través de las inversiones Fue un factor central En el desarrollo económico Del país O la política De que los ricos Paguen impuestos Recordemos Que este gobierno No solamente Que está metiendo La mano En el bolsillo En el plato de comidas De los sectores populares Medios y productivos Sino que les regaló Los impuestos A los sectores empresariales Les perdonó 4.500 billones De dólares Efectivamente A los empresarios Y un tercer elemento Que creo que es clave Es la necesidad De que Esa unidad Esa propuesta De gobierno Sea respaldado Por acciones Y por movilización Este es Un proceso En el que estamos viviendo Donde Si no se genera Participación ciudadana Con actoría social Con protagonismo De los diferentes actores Sociales y económicos Del país No vamos a poder Defender los derechos No vamos a poder Recuperar la patria Y eso implica Necesariamente Un proceso Además Que tiene que darse En lo inmediato Se nos están llevando A la plata El último elemento Que acaba de ser planteado En semanas anteriores De la privatización Va a significar Un asalto A todo el patrimonio nacional Las concesiones No son otra cosa Que privatización Y lo que pretenden Es llevarse El país En peso Llevarse Todo el patrimonio Que se fortaleció Y se desarrolló Durante 10 años Llevárselo En andas Es decir El petróleo Las hidroeléctricas Las carreteras Las carreteras Los puertos Los aeropuertos Hasta la seguridad social Mira Yo siento que Esto producto De la Estos Trabajos Del consejo A participación ciudadana Que ha puesto Encargados Genera que el pueblo Se sienta Indefenso No tiene donde Recurrir Y por otro lado Hay un tema Con los medios De comunicación Que no Invisibilizan Todas estas Reacciones Afectaciones Que tú estás Indicando ¿Cómo ves tú Que la gente A pesar de lo que tú dices Que está pasando En el país No es capaz De reaccionar ¿Por qué La gente No reacciona? Creo que hay Algunas Respuestas De carácter Coyuntural Pepe Y hay otras Respuestas De carácter Más estructurales Tal vez Las respuestas Más coyunturales Tienen que ver Con esto Que estás planteando Es innegable Que hoy día En el país Lo que hay Es un discurso único Generado por una Especie de acuerdo De convenio político Entre los grandes medios De comunicación El alineamiento De los medios públicos Que antes eran Una contrapartida A los medios De comunicación privados Alrededor de un discurso Que justifica Todo lo que está pasando Y que invisibiliza Todo tipo de protesta O de disidencia O de cuestionamiento Frente a lo que sucede En el país Ese es un factor Innegable Y fundamental Creo que hay un segundo Elemento Que tiene que ver Con el momento Actual Del movimiento Popular Del campo popular De las organizaciones Sociales Pero que también Es cierta característica Estructural Y es el hecho De que las organizaciones Sociales Del campo popular No están en un momento Fuerte Están en un momento De debilidad De una debilidad Donde tal vez Este es un límite De los 10 años De revolución ciudadana Que es que no se pudo Desarrollar suficientemente Los factores De poder popular Los factores De empoderamiento De la población Para que sea Fundamentalmente La población La ciudadanía El sujeto fundamental De esta revolución Y eso Innegablemente Genera dificultades En la respuesta Pero también Creo que hay un elemento Que yo Si quiero llamar La atención Lo conversábamos Hoy día En una reunión Con algunos amigos Justamente aquí En Guayaquil Y es el hecho Yo les hacía Acuerdo De cuando fue El congelamiento De depósitos Y recordamos Que fue el 8 de marzo Del año 1999 Y la caída La revocatoria Del mandato Del gobierno Que hizo eso A favor de los banqueros Fue recién Prácticamente 10 meses después El 21 de enero Del año 2000 Creo que nuestro pueblo En su forma de actuación En su forma de respuesta Como es un pueblo bueno Un pueblo paciente Incluso diría yo así Va Generalmente Va acumulando Indignación Va acumulando Desación Desazón Incertidumbre Hasta que llega Un momento En que eso se expresa Como un tsunami Y barra En Ecuador Somos campeones En la revocatoria Del mandato De gobiernos Que han traicionado La voluntad popular De gobiernos neoliberales Ningún pueblo De América Latina Ha revocado el mandato A tres presidentes O a tres expresidentes Bucaram Maguad Y Gutiérrez Y en mi criterio Lo que está pasando También en este momento Es Comienzan a haber reacciones Pero son reacciones Espontáneas Desarticuladas Y creo que lo que se está Cocinando Es una enorme Vida de presión De indignación De incertidumbre Que en algún momento En la medida En que Las organizaciones sociales Encuentren el cauce De la unidad De la dirección Programática De las acciones Necesarias Como respuesta Va a comenzar A fluir Y va a expresarse Como un tsunami Eso es clarísimo Sin embargo Esta mañana También conversábamos Algo que me pareció Muy importante Y es que En esos momentos En que el pueblo Reaccionó Frente a los gobiernos De Bucaram De Lucio Gutiérrez De Maguad Había una división Interna En los propios Sectores Empresariales Bancarios Financieros En fin Y hoy parece Que hay buena unidad Que hace mucho más difícil Que esa reacción Sea más Rápida ¿Qué te parece? Me parece totalmente Acertado el comentario Pepe ¿Sí? Porque Efectivamente Cuando se revocó El mandato En el año 97 Bucaram En el año 2000 A Maguad Y después A Lucio Gutiérrez Uno de los elementos Centrales De la situación Política nacional Es que Los factores de poder Lo que nosotros Llamamos los factores de poder Los voy a enumerar Después No estaban monolíticamente Unidos Alrededor del gobernante Sino que habían entrado En una fase De contradicciones Y eso hoy día Todavía no se expresa De manera fuerte Personalmente Creo que vamos a ir Para allá Vamos a ir A una profundización De lo que En ciencias políticas En teoría política Se llama Una agudización De las contradicciones Secundarias Al interior Del bloque dominante Creo que vamos a ir Para allá Pero hoy día Tenemos Una unidad Monolítica Por ejemplo El comité empresarial Ecuatoriano Que representa 70 gremios Empresarios A nivel del país Que tienen El ministro de economía Ellos están manejando En este momento Directamente la economía A través de Richard Martínez O por ejemplo El alineamiento De todos los medios De comunicación Con el gobierno O el alineamiento De la cúpula De fuerzas armadas De la policía De la misma iglesia católica Alrededor del gobierno La iglesia evangélica La iglesia es evangélica De igual forma Así es perfecto O el tema De cómo esto Todo esto es monitoreado Y controlado Por la embajada norteamericana Es clarísima La mano en este momento Del gobierno De Estados Unidos Luego de la visita De Pence Aquí al Ecuador Del vicepresidente Pence Que lo que hace Es justamente Articular aún más A este bloque Sin embargo Y aquí son hipótesis De trabajo Para el futuro inmediato Creemos que se han comenzado A manifestar ciertas disidencias En el bloque dominante Se han comenzado A manifestar ciertas Contradiciones secundarias En el bloque dominante La primera es No sé si nos hemos dado cuenta Pero ¿Ha habido o no ha habido Una especie de disputa De bronca Por el control Del Consejo Nacional Electoral Que es controlado En este momento Por el Partido Social Cristiano ¿Ha habido o no ha habido Una especie de disputa De bronca Por el nuevo Consejo De la Judicatura Y la Corte Nacional De Justicia Es decir Han comenzado A generar disputas Contradicciones Fuertes En el marco Del reparto Del pastel del Estado Un segundo elemento De estas contradicciones Son las propias elecciones Son las propias elecciones Del año 2019 De este año De los gobiernos Autónomos descentralizados Que están llevando A que en algunos territorios En esta misma ciudad De Guayaquil Diferentes fracciones De ese bloque dominante Se enfrenten entre sí Por tratar de ganar La alcaldía La prefectura Etcétera Y por último Creo que el momento fundamental En que va a ser Aguas Ese bloque que hoy día Asoma Como monolíticamente unido Va a ser el momento De las privatizaciones Porque van a entrar A pelear Por quien se queda Con la mejor parte Del pastel Por quien se queda Con las hidroeléctricas Quien se queda Con las carreteras Quien se queda Con los campos petroleros Quien se queda Con la seguridad social Etcétera Entonces la unidad Y ese bloque monolítico Que tú estabas hablando Era en función De destruir Lo que llaman Entre comillas El correísmo Pero llega un momento En que ese mismo grupo Va a entrar En contradicciones Entonces Frente a esa situación ¿Cuál es el papel Que se tiene que dar O cuál es el camino Que tienen que conseguir Los sectores populares Frente a ese acontecimiento? ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la concepción Frente a esa situación Que deben tener Los sectores populares Para poder Enfrentar la situación? Creo que es bien importante Esto que acabas De plantear Pepe Porque efectivamente Determina O va a determinar En el futuro inmediato Una nueva composición Una nueva relación O expresión De ese bloque dominante Creo que para poder Contestar justamente A esta pregunta Es fundamental El hecho De plantear Como algunas Hipótesis De prognosis De tendencias De la realidad Estamos yendo Y esto lo siente Ya el pueblo ecuatoriano Toda la ciudadanía A una enorme Crisis económica Que es En este momento Es una crisis De demanda agregada Y una crisis De presupuesto Pongo el ejemplo El día de hoy Hasta el día de hoy Hoy día estamos Uno o dos Dos de febrero Muchos servidores públicos No se les ha pagado El sueldo No hay plata En el presupuesto Porque les perdonaron 4.500 millones Pero además El desempleo Y la falta de circulante Está generando Que la gente No tenga capacidad Equisitiva Es una crisis De demanda agregada Pero hay un segundo problema En el sector externo La salida de divisas Que pone en riesgo La valorización Entonces La primera tendencia Es que vamos O estamos yendo A una enorme crisis económica Segunda tendencia A una descomposición Del bloque Del bloque Dominante A que comiencen A tener contradicciones Pero cuidado El partido social cristiano Pretende capitalizar Todo esto Para una salida Al estilo Brasil Al estilo Bolsonaro De la ultraderecha Llevándose el poder Y para eso Requieren destruir Justamente A cualquier alternativa De carácter popular Y de izquierda En este caso A la revolución ciudadana Rafael Correa A las organizaciones sociales Como tal Y creo que eso Es importantísimo Tenerlo presente En el marco De estas tendencias Es fundamental Lo que hemos dicho antes Se requiere Que los sectores populares Comiencen a juntarse De hecho Hay nuevas expresiones El día 12 de enero pasado Se realizó En la ciudad de Quito Una gran asamblea De organizaciones sociales Que tomó el nombre De asamblea nacional ciudadana Por la dignidad Y los derechos Como una expresión De los afectados Por el neoliberalismo Ahí se discutió Una plataforma de lucha Se discutió Una propuesta programática Existe un manifiesto Que tiene que ver Con estas cosas Eso es uno De los caminos Efectivamente Pero esa fuerza Requiere ser puesta Efectivamente En la coyuntud Y eso significa Que esa fuerza Tiene que expresarse En el marco De los derechos políticos De participación De la ciudadanía Tiene que expresarse Como movilización Y protesta social Derecho a la resistencia Tiene que expresarse En términos Compañeros y compañeras De lo que implica La revocatoria Del mandato No solamente Lenín Moreno Sino incluso Del conjunto Del bloque en el poder De hecho ya Sectores de migrantes Ecuatorianos Están planteando La revocatoria Del mandato Tenemos que exigirle Al gobierno Que lo que nos prometió Él cuando hablaba De diálogo Dijo que todo Nos iba a consultar Que nos consulte Ahora A todos los ecuatorianos Y a las ecuatorianas Si queremos Que se privatice El patrimonio nacional A ver que le dice El pueblo ecuatoriano A ver que dice El soberano Y esto requiere Efectivamente Procesos generosos Digo yo De unidad De conjunto De sectores Para poder expresar Una acción Colectiva unitaria Para finalizar Es difícil En este momento En un monolítico Sector De los medios De comunicación Poder expresarse Los sectores populares ¿Qué invitación Tú harías? Aquí en colectivos Hacemos un esfuerzo Por tratar Usar las redes sociales Como una posibilidad De dar oportunidad Que esas voces Invisibilizadas Por los grandes medios Se conozcan Se compartan De hecho Es interesantísimo A partir de las redes sociales La cantidad De personas Que escuchan Cada colectivo Que comentan Y eso es bueno ¿Qué tú le sugerías Frente a este bloqueo De lo que se debe Hacer En los sectores populares Y también Con los medios De comunicación? O sea Según encuestas Los grandes medios De comunicación Sobre todo La televisión Sigue siendo El principal Mecanismo O fuente de información De la población Pero hay una sorpresa Yo vi en una encuesta De hace dos o tres meses Que el segundo medio Que utiliza la gente Para informarse Después de la televisión Son El internet Las redes sociales Programas Como Colectivos Entonces Eso nos plantea Nosotros Como algunos desafíos Por decir así O algunas tareas No hay que abandonar La lucha Respecto a romper El bloqueo Mediático De los medios De comunicación Hay que seguir insistiendo Con la fuerza De las acciones Con la fuerza De la razón Con la fuerza De la dignidad Que implica La presencia Y el protagonismo De la ciudadanía Pero Los mecanismos De redes Y de mecanismos Alternativos Informáticos Son claves En este momento Y a ese nivel Creo que Yo felicito Las iniciativas Justamente Como la de Colectivos Existen otras Entiendo Incluso Que hay un nivel De coordinación Entre muchas De estas plataformas Y creo que Eso hay que Seguirlo desarrollando Creo que Ahí hay un camino Fundamental Efectivamente Para el trabajo De formación De concientización De información De la ciudadanía Creo también Que la ciudadanía Puede asumir Un rol activo Por ejemplo Sería interesante Que en esta coyuntura La ciudadanía Elabore pequeños Videos Con nuestros teléfonos De manera artesanal Que cuenten sus testimonios De la manera De lo que está pasando En el país Y como les está afectando Las políticas Económicas Las políticas Gubernamentales O que Nos transmitan Las sesiones Las asambleas Las acciones De protesta De lucha Que están haciendo Eso va a fortalecer Innegablemente A otros sectores O que denuncien Efectivamente Lo que está pasando Pongo un ejemplo De una cosa Que es terrible Que no le hemos topado Mucho Yo solamente La quiero Dejar planteada Antes de concluir Y es el hecho De que la persecución No solamente Es contra la revolución Ciudadana Y los dirigentes De la revolución Ciudadana Es contra las Organizaciones sociales En ese trabajo De la asamblea Nacional ciudadana Muchos Sindicatos públicos Nos han comunicado La tarea De división De desconocimiento De las directivas Que está haciendo El Ministerio Del Trabajo Y el Gobierno O los compañeros De organizaciones Campesinas Nos están comentando La persecución Y los intentos De división Que tratan De generar El Ministerio De agricultura Y ganadería Y ganadería Cuando levantan Cuando levantan Su protesta Y sus acciones En reivindicación De sus derechos Entonces tenemos Tenemos una situación Que es compleja Y eso lo podemos romper Efectivamente Con un trabajo Sistemático Consciente Proactivo A través de las redes Sociales Entonces el tema Sería Dar oportunidad A que las organizaciones Se manifiesten Puedan dar su palabra Incluso a partir De lo que tú dices De pequeños testimonios Porque es muy interesante Para En unos pobladores Que el vecino Verá Cuente Lo que está pasando Lo que está sufriendo Más que se lo venga A decir un político ¿Verdad? Entonces este testimonio Es muy importante Y el segundo elemento Es la unidad La unidad De todos los sectores Afectados Por este Proceso Neoliberal Que está Intaurándose En el país Yo creo que por ahí Van los caminos ¿Verdad? Totalmente de acuerdo Unidad con programa Unidad con plan de acción Unidad con lucha Gracias Pablo Un gusto Pepe Un gustazo Ya te dio un abrazo Años que no te había visto Claro que sí Con mi corazón Y muchas gracias 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 Gracias